Porque la situación estaba difícil, pero aquí estamos, gracias a Dios. El Señor nos ha bendecido mucho y pues, para eso trabajamos, ¿sabes? Así es. Para regalar lo que se puede en nuestra madre. Así que, ¡Feliz Día de la madre para todas! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Mucho amor, mucho amor, ya! Ah, si no te gusta la mamá cariñosa, ¡mucho amor! Yo creo que tu mamá tiene un poquito de todo, la mamá que pasaron el trono. Ok, vaya, entonces... Casey, ok. Casey. ¿Aló? Esta bicha es mala. Mira, niña gris, ¿cómo va a estar en esta bicha tantos tiempos? Es que es mala esta bicha, malija. Imagina cuántos años la ha tenido que aguantar. Ajá, Casey, hoy sí vas a hablar. Ay, te voy al micrófono. Para todos los que no conocen la voz de la Casey, por fin la vamos a escuchar. ¿Tú te esperas? Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Ruta Esmeralda. Sí, ¿qué me da? Ay, hija, acercártelo, mamá. Ay, no, otra vez, otra vez a llorar. La mamá que no tenés, la mamá que te dejó hace dos años y que le extrañás que te iba a dejar a la escuela. Claro, muchas gracias por estar aquí, también porque me consiente mucho. Y pues nada, es algo pequeño para ellos, lo digo, mucho caliente. Dice, dice, dice que le da volumen al micrófono. También a mi mamá, quiero decirle que le amo mucho, que la extraña demasiado. Y que espero que disfrute mucho su día también, mamá, te amo mucho. Esta bicha llora más de lo que habla. ¿Qué dijo? A mi mami que también la pase bien y que la extraño y que me mimaba tanto por tanto tiempo y que voy a llorar cada vez que la pienso y la extraño. Ok, ¿alguien más que quiera dar algo de los bichos? ¿Qué falta? ¿Nadie? Es que no es culpa de la abuela y compréntanla porque ella no sabía que iba a venir la mamá. Ella no sabía. Pero aquí está Chele, Chele. Dale, Chele. Vaya, quiero que pase mi mamá aquí. ¡Ay, quiero ver a la mamá de Chele! ¡Mari! ¡Niña Mari! ¡Niña Mari! ¡Niña Mari! ¡Ay, viene la niña Mari! ¡Ay, suegra! ¡Seigra! ¡Sí, ya! ¡Está bien, pues! ¡Tú, tú! ¡Vos callate! ¡Vos tenés el tuyo! ¡Vaya, Mari! ¡Ya dejo él! ¡Sí, ella! ¡Ya dejo él! ¡Ya dejo él! ¡La suegra de ayer! Vaya, es algo sencillo, pero... ¡Hola, Chele. Vaya, es algo mucho para mí. ¡Ay, qué bonito! ¡Abrazo, familia! ¡Ay, qué lindo! Y de paso, aprovecho para decirle que muchas gracias por todo el tiempo que siempre ha estado para mí. Y a pesar de todo, pues, siempre he estado aconsejándome y ya me siento por buen camino. ¡Ay, qué lindo, Che, lindo! ¡Ay, qué lindo, Che, lindo! ¡Hola, Niambari! ¡Hola, Niambari! ¿Por qué este Chele ya tiene que poner una novia? ¡Dígale! ¡Ay, tiene! Lo que pasa es que calladito el hombre. ¡Ay, Chele! ¿Ya vamos a averiguar? ¡Ajá! ¿Para decir algo, Tomás? ¡Ay, qué lindo, Chele! ¡Gracias, no más, Dígale! ¡Gracias, Chele, dígale! ¡Es buen hijo el Chele, usted! ¡Ay, qué buen hijo! ¡No le da problema! Tampoco nieto, ¿verdad? Pero no pierda la fe, por ahí anda la Jenny que anda con todo. ¡Ay, Chele! ¡Ay, buen día! ¡Chácala ahí! ¿Siempre se ha portado bien? ¡Sí, siempre se ha portado bien! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias a la niña! ¡Gracias a todas las madres que estamos aquí presentes hoy esta noche! ¡Ok! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Bueno, y creo que terminamos ya con los regalos! ¡Ya no hay más! ¡Ya! Recuerde que tenemos todo esto que rifar... ¡Ay, no! ¡Esto no! ¡Quítate! ¡Ay, eso! ¡Todo esto que rifar! ¡Todo, todo, todo, todo! Así que vamos a pasar listas a ver si es a todas las madres... ¡Ah, pero a tu abuela le... ¡Ay, sí! ¡A mi mami sí no le... ¡Ay, mami! ¿A tu abuela? ¿A tu mami? ¡A mi abuela! ¿Abuela de... 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 de Wendy? ¿Abuelita de Wendy? También y la mamá... ¿Quién? ¡Ecilia! 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 ¡Ecilia para... 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 para soplar... ¡Ajá, para soplar! Para soplar... ¡Ecilia, la soplar! ¡Qué mala ya tu mamá! ¡Ah, es que no sabía que iba a venir! No iba... no estaba en plan en que iba a venir... ¡Ya veo! Pero hay el lunes que le lleve algo... ¿Tal vez ahora sí la va a ver, amiga? ¿Tal vez ahora sí? ¡Sí, mami! ¡Sí, mala hija! ¡Mala hija! ¡Niquera va a verla los lunes! ¡Niquera yo, Cacerola, le vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a dos por uno! ¡Es cierto! No es mucho esto, buena... pero se lo dejo con mucho amor... y ustedes saben que yo la quiero mucho, mucho... porque siempre está conmí... y siempre me aconseja... ¡Ay, qué lindo! ¡Y ella es tu tía, güey! como si no era pero pero si lo dijo bien sincero bien Carmen te sentí la niña aquella bueno el señor le bendiga le doy gracias a Dios a toda esta juventud que está en este hermoso lugar y yo bendiga joden ya iba a decir señor pero el señor le bendiga por tener este privilegio tan grande de tener este puño de juventud aquí entretenida verá trabajando bendito sea Dios que ve que agarran otro camino han decidido estar en este hermoso lugar verdad bendigo a todos el señor le bendiga todas las madres Dios bendiga a mi hija verdad que está en este hermoso lugar ay mi madre ya le compré nada pero vino ahí está y les quiero decir que fue bien difícil pero aquí está verdad porque ella trabaja mucho pero que el señor le bendiga a todos a todos de este lugar verdad y a todas las madres que el señor le bendiga Dios bendiga a mi nieta pues ella yo estoy operada y lloraba y me decía abuela yo no quiero que usted se muera yo quiero que usted siga viviendo y aquí estoy para la honra y la gloria de Dios el señor le bendiga díganme gracias díganme gracias ya sabes todos los calles en un 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 vaya pero por lo menos que pase tu mamá de unas palabras le compré algo espere espere le compré algo pero no me alcanza para pase que barbaridad imagínese que a Felipe mandó allá al mega y ni siquiera hoy cuando usted le dijo que si iba a venir le digo a Felipe hey Felipe anda en la moto le digo al ceibillo anda a comprarme algo le digo así rapidito eso es lo que importa va si eso es lo que te va a poner yo sé que nosotros no tenemos una relación así bonita ni como yo también pero usted sabe que yo la quiero mucho siempre lo hace en mi mamá y pase lo que pasa siempre lo hace con usted yo sé que usted para mí no se le cree mucho así así pasa conmigo no le creo nada es la verdad es que yo yo soy mentirosa usted sabe mami pero pues sí y seis yo no le he mentido abre cero le voy a ver que va con cien dolares aquí todo es show decirle aunque sea mentira usted dígale no le he mentir voluntary no le he mind yo no me cuento y vuelto con puan via ¿Qué pasa?